mire mejor que aquí tenemos disponible de todos mira para acá papá hoy esto es bulloso son gansos chinos mi gente miren miren ahí gansos chinos y se le hace el vídeo usted para ponérselo a disposición hubo un seguidor que me dijo que quería una parejita de ganso eso es lo que están poniendo allí puño están poniendo pero miren aquí lo que andamos ustedes saben para no sonar de que muy se le consigue hay huevo también para esos criadores que muchas veces desean comprar los huevos y encubar ahora eso sí yo les recomiendo que el que lo compre que tenga espacio para reproducirlo y tenga paciencia espacio y paciencia yo les recomiendo que compres o ganso que tenga espacio y paciencia porque son súper 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 bullosos son súper bullosos y al ser tan bulloso necesita lo que es lo que es paciencia y bueno vecino y bueno vecino no hay mucho de que hablar de ellos más que el deleite para todos ustedes y también ponérselo a disposición tengo unos seguidores de santiago que me han tirado para unos ganso tengo otro de de san jose de las matas atención jose checo usted me dijo que quería unos ganso cuando usted llegue de eeuu usted me comunica y y podemos pasar por aquí a buscarlo si se trata por vía mía entiendo que no consideración un poquito más de puya hay una consideración por vía mía se le acomoda dice puya que se le acomoda él no está muy conforme porque puya le hay que ser sincero puya vende caro puya es cotizado pero yo lo entiendo a él porque que las aves y se lo digo alante de él puya está aquí puya vende caro y yo lo entiendo y yo no le pongo precio a sus aves porque porque yo sé que aquí se invierte mucha comida mucho tiempo eso le quita uno tiempo tiempo y mucho dinero y hay personas que creen que porque haya muchas aves que esto y lo otro hay que hacer las regalas no no hay que hacer las regalas yo sé que puya vende cariñosos sí pero por la cantidad de aves que él tiene si él no vende tiene que buscar apretado ojalá de su bolsillo donde no hay para comprar un saco de alimentos porque aquí hay aquí 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 hay más de 2.000 aves mucho más de 2.000 y especies diferentes más de 30 o 40 especies diferentes por lo que yo no voy a ponerle precio ni vecinas bendiciones para puya realmente que otro de todos los otros cada quien le pone el precio lo suyo hay seguidores que a veces me dieron mira cómo anda esto yo le digo bueno yo se lo puedo conseguir tanto en santiago porque hay otra cosa que si usted vive en santo domingo yo tengo que venir a santiago buscarle la abril usted usted tiene que saber que yo como usted tiene que saber que yo pago un pasaje usted tiene que saber que yo corro un riesgo usted me entiende usted tiene que saber todo eso pero si usted no lo reconoce usted puede hacer su diligencia también que yo no soy una mala persona de que denegar un contacto de pero a veces hay contacto que uno tiene que dice no pase mi número para adelante porque para lo que si ustedes no sabían a veces tener algunos tipos de aves que aunque ustedes la vean en mi canal no todo el mundo le da acceso a una persona en su criadero no todo el mundo deja una persona entrar a su criadero así que tengan eso en conocimiento y no olviden suscribirse darle me gusta compartir el vídeo activar las notificaciones dejar su comentario saludito para luís cpd luís cp de julio de los santos víctor román adán josé checo adelina 23 norberto fernández víctor encarnación baby guillén y william ochoa bendiciones